Vení. Vení. ¿Qué pasa? Vení. Nada, no. Estoy un poco nerviosa. Sí. Después tengo que ir a la pelopería y tengo que hacer buena letra con Nieves. Sí. Sí. ¿Qué tenés que hacer? No, 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 no. Ay. Ay, perdón. Lo que pasa es que me volví a ser loco. No puedo aguantar que sos tan hermosa. Tan hermosa que me pongo enfermo. Enfermo de pensar que alguien te mire. Eso toca 사실 por estas personas o siガiertamente empaioni de vuelos, Y pues el que hice que me pongo arriba. No puedo aguantar que se le pegar.